La educación La xenofobia La por, el rebut i l'odi a l'estranger, amb manifestacions que van des del rebut més o menys manifest, el menys preu i les amenaces, fins a les agressions i assassinats. El respecte És l'essència de les relacions humanes, de la vida en comunitat, del treball en equip i de qualsevol relació interpersonal. El bullying L'assetjament escolar, també per conegut com a fustigació escolar, és qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre escolars de forma reiterada al llarg d'un temps determinat. Laura! Laura! Ves alçada que tens que anem a l'escola, anem anant? Almen, com m'ho dic? Com que no? Ja està bé, això són tonteries. M'ha que tot ja es dis la mateixa cançoneta? Bé, ara vaig. On vas, eh? Que on vas? Que t'he preguntat. Una altra volta li estan faltant l'entrepà. Per què no us he fet? Per què és massa bona? Per això no s'aprofiten d'ella, poble. Tu què creus? Que pots passar per així sense pagar l'entrada? Que m'has portat avui per als molts guapa. Però l'heu deixat molt tranquila, jo no ho sé fer res. Si no vols tenir problemes, dóna'ns el que vulguis. Pater, quina porqueria! No t'he ficat a la mà i puixot? A la merda! I ja estàs, calladeta, que està ben llarga. Bé, estàvem parlant de la reproducció sexual de les abelles. Pots sentir alguna cosa per fer això? Sí, sí, sí. Abans, abans, passe. Bon dia, Dimas. Bon dia, què passa? Bé, així vos portes amb nou, com van. Ah, això és el xiquet nou? Bé, bé. Quan puc exigir un momentet? Ara, però vagi en seguida. A veure, com porta-vos-hi, per favor. Estela, cuida'm de la classe, eh, que n'hi has de sota. Tu col·loca demà un moment per avui i es que entrem en seguida. Val? Vinga. Ja ho tinguem ací. I què, s'ha val d'espanyol o què? Poqueta cosa, algunes paraules sortes, ens costarà molt integrar-la. Al final en seguida, en seguida d'altres i d'altres països no hi ha problema. No hi ha culpa, o què? Que, que, moro, moro, moro. Mare meva, estarà ple de fueses i cap barrer. Ja està bé, que no teniu cor? Arrelina, s'éu. Bien, mire el chiquet, Salam, acaba de plegar, es un chiquet que ve de un país donde están en tierra, ha patido toda serie de necesidades, de fama, de fred, ha tenido que recusiarse con las explosiones de soldados, entre todos tienen que ser capaces de que se integren los hombres, han de hacerle una vida muy más agradable que la ha tenido allí. Penseu no en el que teniu en casa, de toda clase de comunidades, entre eso no lo conoce, por tanto en memoria son capaces entre todos, tendré la ayuda de todos los mestres, pero han de ser capaces de que se integren vosotros y así nos sentiremos orgullosos de hacer que este chiquet tenga una vida más feliz y agradable, ¿vale? Bueno, vamos a ver si podemos sentar este chiquet. Dimar, ¿pots seurem? Vale, seurem, ¿vale? Vale, salem, molt bé. A ver, ¿cómo te explica quién manda así? Este es el mon colegio y todos hacen el que yo mando. ¿Tan eres o no, moro? Eso no podemos consentir, ¿qué clase de personas son? Si nos quedamos así sin hacer nada, son ratas espantadas. Entre rata y yo, yo prefiero ser yo. ¿Qué hacéis? ¿No tengáis sentimientos? Eso no es cosa teua, aparte, no busques estas a soles. A soles no, nosotros estamos con ellos. Tú y Cosme, yo les somos una banda de covards. Seremos una banda de covards, pero estamos cansando de los enemas. ¿Qué es que nos estamos pasando? ¿Haurían de cambiar? ¿Canviar? ¿Per qué? Tú no cambiarás más, y por eso te quedarás sola. La gente como tú ha de estar siempre contra alguien, sin importar el qué ni el por qué. Esta vez no comptes con mí, estoy fuera de tus aire de grandeza. Queda sola. Queda sola. Queda sola. Queda sola. Queda sola. Después del que ha pasado, ¿podrías perdonar-me? ¿Veus, Dimans? Parece que al final se han solucionado los problemas. Si a casa se enseñara el respeto para los demás, estos problemas se podrían evitar. Así que esto también es un reflejo de lo que viven en casa y de lo que hacen los padres. Nosotros, en vez de cortometratge, queremos plantar cara a una realidad. Porque no nos podemos quedar indiferentes. Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero la última palabra la tienes tú. Educamos. Estem dispuestos a aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!